¿Qué haces ahí parado como un tonto? Ayúdame, ¿no ves que corría a la sirviente y no cooperas? Mamá, saqué buenas calificaciones este año Ah, por cierto, ya le hablé a tu papá Ya viene en un ratito A ver, ¿ahora con qué sale? Mamá, saqué buenas calificaciones ¿Quieres un premio, no? Bueno, a ver, luego que te compro ¿Qué es lo que quieres? No sé, me gustaría Ahí está el irresponsable de tu padre Óyeme, Luis Esto que nos haces no se vale Quedaste de hacerte cargo de él en estas vacaciones Hola, papá Un momento, un momento Cuando firmamos el divorcio nunca se dijo que yo me tendría que hacer cargo de Brando en sus vacaciones Eres su padre y tienes esa obligación ¿Quieres deshacerte de él para hacer tus reventones a gusto, no? Mira Lo que haga con mi vida no es tu asunto Mejor ocúpate de tu hijo Mamá, lo siento mucho Este mes yo no puedo cuidarlo Tengo muchos compromisos Ay, qué fácil Pues yo también tengo mis asuntos ¿Cómo ves? Cuídalo, aunque sea unos días, por favor Tú también puedes sacrificar algunos días, ¿no? Hijo, eres la madre Yo cargo con él todo el año Además, ya tiene 10 años Debe convivir con su padre Para tener una figura paterna No, no, no me vengas con esos chantajes Mira, hay que solucionar el problema entre los dos A ver, Brando, dime ¿Con quién prefieres quedarte en estas vacaciones? Con ninguno Parece que eso facilita las cosas ¿Ah, sí? Mira esto Bueno, es buena idea Pero yo no lo voy a pagar Tú lo vas a pagar Qué bárbaro Está bien Brandon, hijo Te vamos a llevar a un campamento de verano ¿Qué te parece? No sé Como quiero Ay, no seas payaso Cualquier otro niño de tu edad sería feliz Espérate, Nadia Déjame decírselo a mí, ¿sí? Ven acá, Brandon Mira En el campamento te vas a divertir, hombre Vas a tener muchos amigos Yo no quiero amigos Brandon, no te pongas en ese plan Ir a ese campamento te va a servir Vas a volverte sociable Vas a dejar de comer como cerdo Enajenarte por la tele o la computadora ¿Me entendiste? Hago eso porque siempre estoy solo, mamá ¿La ves, hijo? Tú mismo nos estás dando la razón En el campamento de verano no vas a estar solo Ahí hay mil cosas que hacer Tómalo como un premio que te estamos dando tu madre y yo Nunca he ido a acampar No me gusta el campo Bueno, ya Por favor ¿Vas a ir a ese campamento te guste o no? Y punto No va a gustar, hombre Cualquier cosa es mejor a quedarte aquí con ella Papá Es que prometiste que tú y yo íbamos a ir a la presa Y sacaba buenas calificaciones Lo prometiste Entiéndeme, Brandon Tengo asuntos muy importantes que atender No puedo estar cumpliendo tus caprichos, hombre Llama dura Siempre te compro todo lo que me pides, ¿no? Pues ahora te pido que me comprendas Voy al mejor de mi clase Pasé con 9.5 el año Ahí está, ¿ya ves? Por eso de premio te voy a llevar al campamento Ándale, arregla tus cosas Es que no sé qué voy a llevar No, pues pregúntale a tu madre qué llevas Oye, no me voy a encargar de todo yo Nadie me quiere Este campamento cuenta con una enfermera capacitada en emergencias Ya que sus hijos practicarán actividades de cierto riesgo Como natación, caminata en el bosque Algunos deportes al aire libre No tengo que ir, hijo, se me está haciendo tardísimo No te vayas todavía Saldremos del campamento para ir a diferentes sitios La Cañada del Mora La Laguna de Sempoala En fin, les voy a pasar a cada padre Un programa para que sepan dónde están sus hijos en cualquier momento, ¿correcto? Ahora sí ya me voy, hijo, no puedo esperar más Me está haciendo tardísimo Portate bien, por favor Diviértete Vas a estar bien, amigo, no te preocupes Bueno, y ahora despídense de sus papás porque va a empezar la actividad, ¿correcto? ¿Qué me faltó el folleto aquí tienes? ¡Es bonito hacer esfuerzo! ¡Es bonito hacer esfuerzo! Ni me canso, ni me tuerzo Ni me canso, ni me tuerzo Son los árboles tesoros Son los árboles tesoros ¡Que la tierra puso Dios! ¡Venga! ¡Que la tierra puso Dios! ¡Venga, échale! ¡Venga, échale! ¡Aguien, todo el mundo! ¡Aguien, todo el mundo! ¡Ay! ¡Un avismo! ¡Ayuda! ¡Un avismo! ¡Aguien, todo el mundo! ¡Aguien, todo el mundo! ¡Llama! ¡Brandon! 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 ¡Brandon, qué te pasa! ¿Te picó una avispa? ¿Eres alérgico, Brandon? ¡No puedo! ¡Tranquilo, mi hijo! Tranquilo, tranquilo. Ahorita te vas a sentir mejor. ¡Vamos rápido al campamento! ¡A la enfermería! ¡No se separen, chavos! ¡Vámonos! ¡Pegamos todos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.